Vamos transmitiendo el tiro libre. Tiro libre significa que tiran libremente, así que sería como un baile libre. Vamos chicos, vamos, no se enojen, no discutan. Vamos, no discutan, basta, basta, le dijo el otro, dejáme enchan los huevos, basta, dejáme jugar. Vamos, corre, medio cedito, larguitito, pero bueno. Ahí vamos, vamos, tiro libre, bien. Vamos chicos, concentrado, vamos. Concentrado, bien. Ahí, la concha. ¡Ah, la puta que los parió! ¡Hijos de puta!